¿Estamos? ¿Estamos? ¿No estamos? A ver, hola a todos. A ver, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola a todos. A ver si se escucha, por favor. Yo cada vez que salimos en vivo me siento que estamos despegando, ¿viste? El cohete ese que salió. Sí. Estaba nervioso. Cuatro. A ver si se escucha. A ver, Manu, hoy vamos a fijarnos. Sí se escucha. Esperemos confirmación. Vamos a esperar confirmación. A ver qué onda. A ver si se escucha, por favor. Díganos que sí, díganos que no. Cuéntanos algo, si le parece que está haciendo. A ver, a ver. Así ya arrancamos. ¿Cómo andas, Vic, Toyin? Yo estoy súper bien. La verdad que recontenta. Este live lo venimos viendo. Se escucha perfecto. Se escucha bien. Ahora sí. Buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Dónde estén? ¿Dónde estén? Cuéntenos de dónde nos están escuchando. Qué emoción. Muchas gracias por confirmar. Nosotros estamos muy contentos de estar en vivo de nuevo. Ya le tomamos el gustito y a mí ya me extrañaba. Me extrañaba. Fui con la Feria de Cantoni. ¿Hace cuánto? Y hace como dos semanas ya más o menos que no salimos. Tanto ya. Tenemos que salir en vivo más seguida. El tiempo pasa volando y sobre todo en cuarentena. Así que, bueno, Manu, quedate acá. Yo me voy en Instagram que también vamos a salir en vivo en Instagram. Yo voy saludando mientras. Carmen, un beso grande. May Pastor, Vilma y Pablo. Nos están viendo. Hola, Vilma y Pablo. ¿Cómo andan? Acá César, un genio. Nos dice que nos aprecia mucho. Nosotros también nos aprecia mucho. Acá estamos en Instagram. Hola. Hola a todos. Estamos en todos lados, chicos. Acá. Pon, 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 pon. Yo ya me poné dos tareas juntas y ya me trabo. Hola a todos en Instagram. Hola, hola. ¿Cómo va? A ver, acá estamos. Yo, Gustavo. Bueno, acá tenemos un súper. Él dice, Manuel de Asunción, Paraguay, Mónica, CBR. CBR, Malú también nos sigue siempre. Un genio. A ver, acá estamos, que tenemos un súper invitado de Contralujo que nos vivimos hablando. Acá está. Salud. ¿Cómo va, Jaime? Para que lo ponemos acá en YouTube también, por favor. Hola, Jaime. Qué tal, qué tal. Pero, ¿cómo va? Estamos acá con todas las cosas técnicas. Con cable por todos lados, las luces de fondo. Acá la gente de Instagram, por favor, díganos si se escucha bien porque a veces se escucha todo bien porque tenemos una alta charla que nos va a dar Jaime y no se lo pueden perder. Tenemos gente de todos lados. Tenemos de Perú, de Panamá, Ciudad de la Furia. Ciudad de la Furia, me da. Suena tentador. Miami, San Telmo. A ver. Qué grande, perdón. Catamarca. Un beso grande para todos. Perdón si me salteó alguno. Desde Miami hay también, desde San Telmo, Panamá. Ya bueno, qué bueno. Pero qué bien. Bueno, hola, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram también. Hoy Jaime nos viene a hablar sobre algo muy copado y dijimos, hay que traerlo acá en vivo, hay que traerlo a nuestro canal porque todo lo que tiene Jaime para hablar, la verdad que es de muchísimo valor, sobre todo cuando queremos comenzar un negocio online en Amazon. Sí, y está bueno para empezar también con un presupuesto más bajito, más tranquilo, aprender cómo funciona todo. Así, bueno, Jaime, contanos un poco sobre vos, quién sos, qué es lo que haces, así la gente te conoce. ¿Dónde es la Jaime ahora? ¿Dónde vives? Bueno, pues, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, ¿vale? Porque, bueno, es un honor estar este ratito aquí con vosotros. Y nada, pues, soy Jaime Encinas, ¿vale? Para el que no lo sepa. Y, bueno, seguramente queráis saber, pues, dónde empiezo como emprendedor. Y, bueno, pues, realmente yo empiezo desde los 15 años, ¿vale? Siempre de chico, de pequeño, con unos 7, 9 años, me hacían muchas preguntas, ¿vale? Del tipo, oye, iba a una tienda, ¿vale? Y decía a lo mejor, oye, ¿cuánto puede estar cobrando esta persona? Oye, si venden este producto a 9 euros, ¿a cuánto lo estarán comprando? ¿Le sacarán beneficio? Pero, claro, al ser tan pequeño, yo hacía esas preguntas y las dejaba ahí. Pero cuando fui tomando uso de razón, ya me fui dando cuenta de cuál era mi pasión, ¿no? Así que, bueno, pues, con los 15 años, ¿vale? Empecé a leer libros sobre emprendimiento, que creo que es una pieza clave para cambiar tu mentalidad. Sí. Realmente, ¿vale? Porque, bueno, yo pienso también, ¿vale? Que ahora me estoy mojando un poco, pero estamos aquí para eso. Pienso que, bueno, esta sociedad, ¿vale? Nos preparan realmente para ser todos iguales, ¿vale? Así que, al final, lo que tú necesitas para cambiar esa mentalidad, en mí, por ejemplo, fueron los libros. Los libros me ayudaron a cambiar esa mentalidad, ¿vale? Y ser un poco diferente al resto. Así que, bueno, empecé un poco leyendo libros y demás, y ahora, pues, con diferentes pequeños negocios. ¿Y cuál fue el primero? Bueno, pues, el primero fue un compra-venta, ¿vale? Ese ha sido el negocio, digamos, más prehistórico de toda la vida. Compré una cosa y la vendo, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues, en diferentes páginas donde existían compradores y vendedores, pues, yo veía diferentes vendedores que, bueno, pues, vendían artículos de segunda mano y demás. Yo compraba esos artículos de segunda mano y los arreglaba en mi casa. Es decir, los ponía bonito, los pintaba, tal cual, ¿vale? Y, entonces, pues, después, al darle ese valor, pues, también eso se sumaba al precio. Entonces, pues, al final conseguía ese beneficio, ¿no? Por hacerle, digamos, aportarle ese valor al producto, ¿no? Después, el segundo negocio, ¿vale? Ya, pues, cada vez iban subiendo un pequeñito escalón más. El siguiente negocio fue, digamos, ya empecé a importar desde China, ¿vale? Eran pantallas de móviles. Entonces, yo, ¿qué pensé, vale? Pues, dije, a ver, tengo que buscar algo que siempre tenga demanda y que las personas siempre necesiten. Y no sé por qué un día se me rompió la pantalla de un móvil, ¿vale? Y, entonces, pues, fui a diferentes tiendas y dije, joder, es que yo no me puedo gastar 90 euros, ¿vale? En arreglar mi pantalla de móvil. Y, digo, ¿por qué no la arreglo yo? Entonces, pues, me puse a formarme como un loco en YouTube, viendo vídeos de YouTube, cómo se puede arreglar esta pantalla, como esta, como la otra, diferentes modelos y demás. Y, entonces, pues, yo vi el precio de las pantallas en China y dije, aquí hay un buen margen y, al final, la mano de obra, ¿vale? Pues, digamos que también me puede servir incluso también para conseguir ese beneficio. Entonces, yo ponía un anuncio, ¿vale? En cualquier página web y, bueno, pues, el anuncio contaba con tres imágenes y, bueno, pues, una descripción típico, arreglo pantallas en móviles, modelo, tal, 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 al precio, tal. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues, un análisis del mercado, digamos de mi zona, ¿vale? De mi ciudad y decía, vale, es la, digamos, la tienda que el precio lo tiene más alto es 90 euros y el que lo tiene más pequeño es, imagínate que eran 80. Vale, pues, yo ponía el precio a 68,99, 69,99. Entonces, claro, me llegaban muchísimas personas de mi ciudad y un poco se fue avanzando, ¿vale? Por diferentes pueblos cercanos y tal. Así que, pues, las personas, digamos, se corrió un poco la voz y me llegaban, pues, bastantes ofertas. Y yo lo único que hacía, pues, vale, tengo aquí el modelo, pido la pantalla en China y yo, pues, lo arreglo. Y así, pues, ganó el beneficio. Así que ese sería el segundo negocio. El tercero fue una tienda de camisetas, ¿vale? Me pasó absolutamente lo mismo. Compré una camiseta y dije, yo no me puedo gastar 90 euros en una camiseta. Entonces, voy a comprarla en Tailandia, que son realmente, pues, casi las mismas que las oficiales, por así decirlo. Entonces, cuando yo importé esa camiseta, ¿vale? Pues, me quedé flipado, ¿vale? Como se dice aquí en España. Increíble cómo era la camiseta, ¿no? Porque era prácticamente totalmente realista a cómo eran las oficiales. Y me había costado, creo que eran unos 18 euros aproximadamente. Entonces, dije, hay muchísimas personas aquí de mi ciudad que gastarían 45 euros en comprarse la camiseta de su equipo favorito. Entonces, pues, creé esa e-commerce de camisetas de, digamos, esa e-commerce de camisetas de fútbol. Así que ese sería el tercer negocio pequeñito, ¿vale? Que tuve. Y ya ahora sí, ¿vale? Que era de lo que vengo a hablar hoy. ¿Vale? Todo tiene al final un proceso, ¿vale? Tú no puedes llegar desde el momento cero y toparte con arbitraje, por ejemplo. Entonces, pues, después de pasar por esos 3 pequeños negocios, es cuando vi arbitraje, ¿vale? Y, bueno, pues, realmente mi primera inversión fue una cagada bastante grande, ¿vale? Pues, lo tengo que decir así, ¿vale? Me dieron una gran hostia. Pero, bueno, invertí 1.000 euros, ¿vale? Y no me formé del todo. Yo creía que ya lo sabía todo, pero realmente eso no era así, ¿vale? Yo no lo sabía todo. Entonces, pues, invertí esos 1.000 euros y solo recuperé el 30% aproximadamente. Entonces, ahí entré un poco en un bache, ¿no? Y dije, bueno, vamos a pensar. Total, que estuve trabajando para un bar, bueno, recolectando un poco de dinero, ¿no? Hasta que pude lograr otra vez tener 1.000 euros disponibles. Entonces, ahí sí dije, vale, pues, vamos a dejar una parte para formación y otra parte, sí, vamos a hacerlo para la inversión. Entonces, ahí sí que empezó ya a irme un poco mejor la cosa. Y cada vez que, bueno, pues, conseguía un poco de beneficio, lo reinvertía, lo reinvertía, lo reinvertía. Y así, pues, creció bastante, digamos, el modelo de arbitraje. Claro. Entonces, pues, gracias a que, bueno, los resultados esos fueron buenos, me contactaron desde Imperio Econ. Hoy en día soy profesor de Imperio Econ, igual que Manu Victoria, que formamos un equipo increíble. Y, nada, pues, gracias a eso, pues, hoy estoy aquí. Y gracias a Manu y Victoria, pues, puedo pasar este ratito con vosotros. Bueno, yo primero quiero decir que me hubiera venido muy bien, porque yo también una vez quise arreglar el celular y no anduvo más. Sí, y no anduvo más. Era un iPhone 4 que tenía 2 meses de uso, rompí la pantalla, me la pedí a China, lo cambié, pero no anduvo más. Y no anduvo más. Ni no fallaba la pantalla. Sí, algo pasó. Pero, bueno, Jaime, la verdad que muchas gracias por compartir tu historia. La verdad que se nota, bueno, porque muchos capazes no saben, Jaime tiene 20 años, es un, pero, súper joven. Pero mirá cómo está, no desde tan chico, que realmente vos querías una diferencia. Vos querías hacer algo y creo que tenías algo adentro, ¿no? Como que te decía, yo quiero hacer algo distinto al principio, ¿no? Como decís, buscaba algo, decía, yo puedo comprar esto y lo puedo revender y puedo empezar. Así que la verdad que primero, felicitaciones y, bueno, gracias también por estar acá. Porque la verdad es que pasa esto, que uno piensa a veces en Amazon y dice, no, es medio complicado, hay que invertir mucha plata, porque hay que traer un montón de productos y un montón de cosas. Pero, contale un poco acá a toda la audiencia acá que nos está escuchando, ¿qué es este del sistema de arbitraje? ¿Y por qué es esto de que se podría empezar como con poco, ¿no? Con poco presupuesto. Sí, porque hay muchas copias que hay muchos conceptos nuevos. Sí, hay muchas. Dropshipping, la actividad que el FBA que marca privada y a veces es como que... Vamos a resumirlo y a explicarlo de la manera más sencilla, ¿vale? Para que todo el mundo, pues, lo entienda. Claro. ¿En qué existe el modelo de negocio de arbitraje para, bueno, pues, realizar esas ventas en Amazon, ¿vale? Arbitraje realmente es vender productos de terceras marcas, ¿vale? Imaginar, ¿vale? Arbitraje realmente tiene dos modelos de negocio dentro de él, ¿vale? Dos modalidades, si la queréis llamar. Tiene la modalidad offline y la modalidad online, que como su nombre indica, ¿vale? Pues, la modalidad offline sería, pues, en diferentes retailers. Es decir, esa modalidad la tendríamos que hacer nosotros físicamente en diferentes tiendas y la modalidad online la tendríamos que hacer con búsquedas en páginas web. Entonces, ¿cómo sería un poco el proceso? Pues, mirad, imaginaros que yo estoy en un supermercado, ¿no? Estoy en un mercadillo y encuentro, pues, diferentes productos. Yo, por ejemplo, encuentro esta botella tan bonita, ¿vale? La encuentro por aquí. Y ahora, con mi aplicación de Amazon, puedo escanearla en su código de barra y ahí, pues, me va a sacar una información. Entonces, yo veo, ah, vale, mira, vale 0.99 en el supermercado. Y en Amazon, ah, en Amazon vale 5 euros. Entonces, yo, ¿qué podría hacer? Pues, compraría esa botella, ¿vale? La mandaría hacia las bodegas de FBA, ¿vale? Que serían las bodegas de Amazon. Y una vez que llegue el producto allí, estaría disponible. Y cualquier persona que me la quiera comprar a esos 5 euros, Amazon enviaría ese producto por mí. Es decir, yo podría estar jugando a fútbol, estudiando, trabajando, haciendo lo que quiera, ¿vale? Que Amazon va a trabajar relativamente por mí. Preparando todos los envíos. Porque, por ejemplo, yo en muchas ocasiones, ¿vale? Yo cuando me levanto, ya tengo ventas. Entonces, yo estoy durmiendo tan tranquilo ahí en mi cama. Y después, cuando me levanto, ya tengo las primeras ventas del día. Entonces, eso es súper importante y es muy interesante, la verdad, la logística de FBA. Entonces, ¿cuál sería la modalidad online? Pues, es prácticamente lo mismo. Solo que en vez de buscar en diferentes tiendas o mercadillos y demás físicamente, ¿vale? Pues, lo realizamos en páginas web. Claro. En las tiendas online, ¿vale? Claro. Todos los que también nos están escuchando, queremos decir que nos dejen preguntas, tal sea en Instagram o también acá en YouTube, que nos dejen preguntas. Y que también para el final hay un pequeño regalo que nos trajo Jaime para toda la gente acá que nos está escuchando. Así que que se queden acá hasta el final. Y que, bueno, que también que le puedan hacer un poco de todas preguntas. Yo voy a empezar con diciendo, o sea, yo para esto claramente tengo que tener una cuenta en Amazon, ¿no, Jaime? O sea, me tengo que abrir una cuenta de Amazon Sellers. Sí. Sí. O sea, sería como tengo que ver si mi país está aprobado, ¿no? Y tengo que seguir todos los requisitos. Como si yo vendiera mis propios productos, todo. O sea, yo tengo que tener mi cuenta de Amazon con la única diferencia de que yo vendo productos de terceros. Claro, la cuenta es normal, ¿vale? Como otra de Amazon cualquiera, siempre siendo vendedor, ¿vale? Porque la cuenta de comprador y la cuenta de vendedor es totalmente diferente, ¿vale? Perfecto. Y dentro de vendedor, ¿vale? Existen dos tipos de cuenta, ¿vale? Dos tipos de vendedores. Existe la de vendedor individual y la de vendedor profesional. Entonces, ¿por qué decimos que en este negocio, pues, no es necesario hacer unas inversiones iniciales muy grandes? Pues, porque, por ejemplo, si nosotros nos registramos como vendedor individual, ¿vale? Que es lo que hace todo el mundo que empieza y es lo que recomendamos desde la academia, pues, no tendrías un coche fijo al mes. Entonces, ¿eso qué te permite? Pues, te permite pasar dos, tres meses, cuatro, los que tú quieras, pues, mirando el mercado, viendo cómo se utiliza Amazon, viendo realmente, pues, cómo se comportan los productos y solo cuando tú vendas, ¿vale? Cuando vendas, por ejemplo, un producto o una unidad, entonces se te va a aplicar un 0,99 dólares o euros, ¿vale? Por ese cierre de venta. Claro. Sin embargo, para el tipo de cuenta de vendedor profesional, tienes un coste fijo de 40 euros al mes. Entonces, ahora llegamos a una conclusión. Bueno, ¿cuándo va a ser, digamos, interesante cambiar de la cuenta de individual a la cuenta de profesional, ¿vale? Pues, en el momento en el que nosotros, pues, mantengamos unas ventas constantes, ¿vale? Por encima de esos 40 euros. Claro. Claro. Si vendemos más de 40 productos por mes, ya nos conviene tenerla profesional porque, además, tenemos otros beneficios. Claro. Y sería más barato. Claro. O, por lo menos, igualado. Acá nos están preguntando en Instagram si esto es como el programa de afiliados de Amazon. Y, bueno, yo te digo que no, pero si querés terminarlo de explicar vos, Jaime. Sí, vale. No tiene nada que ver como en el programa de afiliado, ¿vale? En afiliado lo único que tú haces es, pues, publicar una página con posicionamiento SEO y demás. Y tú, pues, vendes un producto que sí es verdad que es de un tercero, ¿vale? Pero tú lo único que haces es como, digamos, darle tráfico a ese producto. Y si ese producto es comprado finalmente por el tráfico que tú has aportado, entonces te llevas tu pequeña comisión. Claro, sí, afiliado está bueno si te gusta armar páginas, si te gusta el SEO y te ponen afiliado porque las ganancias son muy chiquitas. Entonces, como que tenemos que hacer un trabajo de día a día constantemente como para tener un ingreso que sea sustentable, ¿no? Claro. Claro. Bueno, acá, mira, Emanuel Colorel nos consulta, bueno, te consulta vos en realidad porque justamente vos sos el experto, que la manera online sí sería para la gente que no vive en países donde está Amazon. Claro, mira, por ejemplo, en Argentina, ¿vale? Digamos, no tenemos bodegas de Amazon. Entonces, pues, ¿cómo podríamos realizar esta modalidad, ¿vale? En el mercado de los Estados Unidos. Pues, nosotros tendríamos que realizar la modalidad online, ¿vale? Y, pues, nosotros, pues, mira, tendríamos que buscar en diferentes páginas web, ¿vale? Y cuando tú compras un producto, tú lo que normalmente haces es pedirlo, ¿vale? Y que te lo traigan a casa, ¿no? Tú pones ahí tu dirección y te lo mandan a tu casa. Pues, ahora vamos a hacer un cambio, ¿vale? Cuando tú estés pidiendo ese producto, tú tendrías que poner la dirección de un centro de reparación de Estados Unidos, ¿vale? Hay muchísimos. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno que está asociado a la academia, ¿vale? Y una vez que tú, pues, le mandes ese producto desde la tienda hacia el centro de preparación, ese centro de preparación estará avisado, ¿vale? Y preparará el producto por ti y lo mandará hacia una bodega de Amazon en Estados Unidos. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues, realmente para ahorrar los cosas que tendríamos de enviar desde Argentina hacia Estados Unidos. Claro, no tendría sentido. Claro, no tendría sentido traerlo para acá y después tener que mandarlo para allá. Sería lo mejor mandarlo de forma directa. O sea que, a diferencia de lo que es marca privada y Amazon FBA, o sea, acá vos no estás haciendo un análisis a ver cuánta demanda tiene el producto, sino que te basás nada más en el precio a ver si te va a dejar una rentabilidad y listo. Vos enviás el producto para Amazon y cuando se vende, se vende, digamos. No estás tan pendiente de si tiene mucha demanda o... A ver, realmente también se pasan dos verificaciones, tanto de la de demanda como la de rentabilidad, ¿vale? Porque no tiene sentido, ¿vale? Que nosotros compramos un producto porque veamos que este vaso cuesta 0,50 y en Amazon lo encontremos a 100 euros, pero es que a 100 euros no lo va a comprar nadie. Entonces, no vale para nada esa inversión. Entonces, por eso, pues, nosotros, digamos, tenemos esas dos verificaciones, ¿vale? Tanto de demanda como de rentabilidad y utilizamos, pues, diferentes herramientas. Si es verdad que en Prevent Label, ¿vale? Que sería en marca privada, pues, utilizamos un, digamos, un análisis mucho más exhaustivo, ¿vale? Con diferentes herramientas y demás, pero Arbitraje también tiene su análisis de demanda y de rentabilidad. Claro, no es que simplemente lo enviamos y listo, sino que hacemos un análisis para saber que por lo menos se va a vender esa unidad, por lo menos, o las unidades que compremos. A nosotros nos pasó una vez que fuimos a un supermercado, estábamos de visita a una ciudad acá de Argentina y había un whisky importado a un tercio era del valor. Sí, fácil. Un tercio del valor de mercado. Me acuerdo que nos compramos como 3 botellas y nos terminamos vendiendo por Mercado Libre, que es un poco el arbitraje acá del Mercado Libre, más o menos. Claro, o sea, acá se podría llegar a hacer lo mismo un poco, ¿no?, con Mercado Libre, pero, bueno, tendríamos que ocuparnos, sería más offline, como dice un poco. Y también, bueno, acá pasa algunas cosas online, se puede llegar a conseguir, pero, bueno, los envíos los tendríamos que hacer nosotros. Lo que tiene bueno Amazon, ¿no?, Jaime, es que uno lo manda y Amazon se hace cargo. No, no hay problema. Sí, lo mando y ya me quedo tranquilo y esperando solo hasta que lleguen las ventas. Claro. Si he hecho un trabajo previo, bueno. Si no... Exacto. Y, o sea, hay una consulta, ¿no? Porque nosotros sabemos que Amazon está en Estados Unidos o está en Europa, ¿no? Nosotros acá desde Latinoamérica podemos también, o sea, vender en Amazon arbitraje. ¿No tendríamos ningún inconveniente o hay algo que tendríamos que considerar? No, no, no tendrías ningún inconveniente porque podrías hacer la modalidad online sin ningún tipo de problema, vamos. Claro. O sea, sería como buscar productos online en, a veces, estas páginas que están en Estados Unidos, Europa, que están rematando todo a lo loco, comprar esos productos y mandarlos directamente a las bodegas y listo, ¿no? Y ellos se encargarían. Claro. Perfecto. Perfecto. Acá nos pregunta al, no, acá Manuel no, perdón, Alejo. Un poco, bueno, ¿qué recomendarías para empezar? Y el tema de la inversión mínima. No importa, ¿no? Acá él pregunta desde Argentina, pero ¿vos cuál crees que podría llegar a ser un poco la inversión para este tipo de negocio? Vale, pues, mira, la inversión, ¿vale? Es muy relativa al tipo de producto que vayas a comprar, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú vas a empezar en arbitraje con, digamos, comprando libros, ¿vale? Que es un producto que se recomienda mucho para esto del arbitraje, ¿vale? Tú podrías empezar con 100 dólares si quieres, ¿vale? Que es una inversión un poco mínima, ¿vale? ¿Por qué? Pues, porque si tú compras, por ejemplo, los libros a 2 dólares, ¿vale? Al final, pues, vas a tener 50 unidades. O sea, es brutal esa, digamos, ese testeo primero, ¿no? O esa primera envío hacia Amazon. Claro. Y una consulta, ¿no? Porque, o sea, los productos que nosotros ponemos a vender productos de terceros. Pero algunas marcas que están registradas, no sé, vamos a poner como ejemplo todos los productos de Disney, ¿no? Que tienen su marca registrada. ¿También lo podemos hacer con arbitraje o no se puede? Vale, mira, ahí tendríamos diferentes situaciones, ¿vale? Porque, bueno, hay algunas marcas que sí es verdad que están restringidas en Amazon, ¿vale? Y tú, para poder vender en esas marcas, tendrías que comprar a un distribuidor oficial de esa marca, ¿vale? Y que te dé el permiso para poder vender en Amazon. Ajá. Claro. Pero si estamos empezando, ¿vale? Hay muchísimas categorías, hay muchísimos productos que no están restringidos ni nada. Entonces, empecemos por ello y ya después sigamos avanzando. Claro, claro. Sí, pues, yo creo que a veces hay personas que dicen, bueno, yo puedo comprar, no sé, algunas zapatillas, por ejemplo, o algunas camisetas que son de marcas súper reconocidas y hacer ahí un poco de competencia, pero hay veces que o no se puede o también es medio difícil, ¿no? Estar justamente compitiendo con la marca oficial. Sí, pasa un poco. Y hay muchos productos, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que con marca privada pasa lo mismo, que no, porque quiero vender esto. Hay tantos productos que para qué empezar por los que te van a traer un problema de entrada, ¿no? Si hay millones de productos que se venden y para elegir, ¿no? Es simplemente hacer análisis un poquito extra, ¿no? Trabajarlo un poquito más y nos ahorramos problemas a futuro. Acá preguntan, Jaime, sobre Venezuela. Si se podría hacer arbitraje. Yo no sé, yo creo que ya tengo la respuesta, pero comentanos vos si es que hay algo en especial a considerar con Venezuela. Sí, bueno, a ver, Venezuela es un país que no es apto para vender en Amazon, ¿vale? Pero sí podríamos buscar una solución, ¿vale? Abriendo, pues, una cuenta con algún socio o algún amigo que se encuentre en Estados Unidos o en algún país apto. Claro. Y a partir de ahí, realizar arbitraje. Claro, perfecto. Mira, acá justo pregunta César si habrá un curso en Imperio.com para arbitraje online. Sí, justamente. Sí, César está, lo da Jaime, ¿no? Claramente es un súper curso de raquete contra completo. Después vamos a dejar más información acá en la descripción. Pero sí, cualquier cosa, si entrás a la página de Imperio.com, cursos, vas a verlo a Jaime ahí todo súper ahí popado diciendo, yo te voy a enseñar cómo hacer dinero por Amazon arbitraje. Así que sí. A ver acá. Jaime, ¿te pasa un poco a vos que cuando vas a hacer compras o cuando vas al mercado ya ves todos los productos y tienes ideas de esto lo voy a mandar así o puedes descansar un poco? Mira, eso es una cosa que hablo mucho con los estudiantes, ¿vale? Porque a mí también me pasaba al principio. Al principio, para lo mejor llenar una caja, tardaba pues una semana, ¿vale? Tenía que ir cuatro veces. Pero ahora ya, sinceramente, he ido tantas veces y más que, bueno, que ya realmente una caja a lo mejor la hago en una hora. Es que el ojo se te va haciendo y como parece que metes el análisis dentro y puedes analizar hasta sin pasarle, digamos, esta verificación. Aunque, bueno, yo siempre se la paso. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando voy con el carro o demás y voy echando productos que sí creo que son rentables. Voy a comprar leche y volvés con una caja llena de productos. Y sí, ¿no? Porque a veces pasa un poco esto, que cuando uno se capacita, ¿no? Y empieza a aprender un sistema, ¿no? Justamente que empezás a seguir un sistema y que te va bien encima. Después como que ya se te pone un chip en la cabeza. Y como que mirás como la Matrix, ¿viste? Ya mirás todas las cosas así, hasta con numeritos, con todo. Y ya decís, esto sería una buena oportunidad, esto sí, esto no. No sé si a vos te pasa, a veces a nosotros nos pasa cuando. Sí, más privada también. Sí, mirás y no tenés que pasar por los filtros porque ya decís, ah, este sí, este no. Ya se pasa por los filtros directamente. Ya, sí, no, sí, no, sí, no. A ver, acá justo nos pregunta Armando si tendría que tener ya alojado el producto en los depósitos de Amazon. O sea, supongo que. Creo que la pregunta va realmente si ese producto ya tendría que estar en Amazon. Cuando tú vas a comprar en un mercado, si ese producto, cuando tú lo busques, debe de estar en Amazon. Y la respuesta es sí, ¿vale? Porque tú realmente vas a vender con otros vendedores sobre ese producto. Entonces, vas a tener también una competencia con otros vendedores, ¿vale? Para poder vender ese producto. Claro. Sí, la famosa Buy Box, ¿no? Ahí está. Claro, la Buy Box. ¿Cómo ganar la Buy Box? Es una gran pregunta que se hacen muchos vendedores de Amazon que están comenzando. ¿Cómo gano la Buy Box? Tenemos un video, doctor. No, ¿qué es la Buy Box? ¿Qué es la Buy Box? Sí, tenemos una. A veces cuesta de entenderlo. Sí. Acá nos había preguntado Alejo esto que dice que había pensado en tener respuestas para teléfono después de que le pasó lo mismo que a vos, supongo, Jaime. Pero no pantallas específicamente porque tú ves problemas con eso y no quiero que me pase lo mismo. Y acá seguía la pregunta de qué recomendarías para empezar en ese tipo de ventas. Supongo de las pantallas de teléfono o algo de eso. No sé si también sigue siendo un super negocio, ¿no? Porque quizás eso antes también era de antes, no sé. Sí, mira, el negocio realmente de todo lo que es accesorios de móviles y demás, mientras sigamos utilizando los móviles y no nos metan un chip para poder utilizar el móvil en 3D o lo que sea, va a seguir existiendo y va a tener demanda. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué consejo te doy para que empieces en ese tipo de ventas? Que lo primordial, ¿vale? Es que encuentres un buen proveedor, ya sea en Alibaba, en Aliexpress, en cualquier sistema, ¿vale? O ya sea también nacional, ¿vale? Que hay muchos. Pero lo primordial sería encontrar un buen proveedor, porque sí es verdad que, claro, esos productos se hacen en escala y hay muchos proveedores que a lo mejor tú pides 1.000 unidades y 300 o 400 vienen mal. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, antes de seguir un poco, nunca pedimos me gusta a nosotros, Jaime. Siempre nos, que te contra olvidamos de decir que nos den me gusta en el video y acá también en Instagram, de muchos corazones. Bueno, pero bueno, ¿cuál es? Bastante bien. Bastante bien. La mitad. La mitad. Y Jaime acá nos está trayendo una forma de negocio que podemos empezar con poca plata, por favor, les pido. Y también ya le queremos dejar acá el canal de YouTube de Jaime, que es Planeta Digital, que creo que, Jaime, arrancaste hace poco subiendo videos, pero ya tenés un montón de cosas. Sí, hace 2 semanas o menos. O menos. Pero, bueno, acá todo lo que sea de Amazon Arbitraje, vos lo atacás acá en el canal. Yo lo dejo acá en los comentarios, el canal de YouTube de Jaime y el Instagram. Y el Instagram también. Acá Jaime Encinas, que también si lo quieren seguir, que también. Jaime sube un montón de información sobre todo este negocio. Porque la verdad que a nosotros nos pareció muy interesante para arrancar, ¿no? A veces para entender un poco lo que es el comercio electrónico y cómo funciona toda la plataforma de Amazon, ¿no? Como vendedor, porque uno comprando está todo recontento. Cuando pasa del otro lado, ahí yo me acuerdo la primera vez que vi toda la pantalla del seller de Amazon, dije, ¿qué es todo esto? Y de a poco yo creo que se va, o sea, que uno lo va entendiendo. No sé si a vos te habrá pasado, Jaime, con eso de empezar a entender un poco cómo es que funciona el comercio electrónico con este sistema. Sí, bueno, a mí realmente cuando más me ha impresionado, pues ha sido con, digamos, la publicidad en Amazon. Cuando ya he entendido qué significa cada concepto, cómo podemos cambiarlo, cómo podemos optimizarlo. Ahí sí es verdad que dije, joder, cuántas cosas hay, ¿no? Pero ahí en ese punto sí que es verdad que me sorprendió. Claro. Mira, acá nos pregunta Discovery Documental. ¿De qué recomiendan? ¿Si invertir en la capacitación o realizar una primera inversión en algún producto para comenzar? Nosotros te vamos a dar nuestra recomendación y después Jaime te va a dar la suya. Nosotros siempre hablamos con la experiencia. Nosotros empezamos de cero y no nos fue bien. Esa es la verdad. Quisimos abarcar mucho y la verdad es que terminamos perdiendo mucho, mucho dinero en una inversión en unos productos que no estaban bien, la verdad. Siempre hablamos de una marca de remeras que hicimos, que lo quisimos empezar, vimos muchos videos y demás. Y hay tanta información que hasta nos llegó a variar, ¿no? Después nos quisimos bajar los brazos y ahí sí compramos un curso, una capacitación que nos ayudó y como que nos guió. Hay gente que puede arrancar sin ningún problema, que capaz es, yo llamo a esta gente que es súper curiosa y que averigua y que se lee todo y que ve un millón de videos y demás. Nosotros creo que no sé si somos tanto eso, preferimos tratar de que alguien nos guíe porque nos gusta un poco más la ayuda. Así que si te tengo que recomendar, te diría arrancá primero capacitándote. Hay mucha competencia hoy en día y yo creo que si lo haces con ayuda de alguien y siguiendo un sistema, después se va a hacer mucho más simple. Esa es mi recomendación. Sí, también si tenés tiempo tal vez de investigar y recorrer por todos lados y verte mil videos para ir sacando o si tenés un capital, prefiero invertirlo y ahorrarme todo ese tiempo y esos errores, voy por este lado. No sé vos, Jaime, ¿qué le puedes ya recomendar? Sí, bueno, yo voy por la onda que vosotros vais, ¿no? Porque realmente, ¿vale? Tú podrías empezar, si quieres, con una inversión en producto, ¿vale? Sin tener que invertir en formación porque, bueno, hay mucha información, digamos, en internet, ¿vale? Pero mira lo que me pasó a mí también. Yo, pues, hice un fallo bastante garrafal e invertí primero, digamos, en productos y después en formación. Pero, claro, gracias a que invertí en productos, me di cuenta de que era mucho más importante la formación antes que invertir en productos. Porque realmente, ¿vale? Tú cuando vas a empezar, tú quieres, pues, conseguirlo rápido y demás. Pero lo mejor es que tú, ¿vale? Sea la formación que sea, no te pido ni que te vengas a la formación mía ni a la de ellos, sino a la persona con la que tú, pues, más te guste o más afinidad tengas. Pero sí es verdad que cuando tú estás en esta formación, ya tienes a una persona que está ayudándote y que ha pasado por todos, por todo ese camino, ¿vale? Entonces, te va a cortar los plazos y tú lo vas a conseguir más rápido. Sí, es como que es lo que decimos siempre nosotros. Es como que, bueno, tenés un camino y decís, bueno, es por acá. Después te hablas de cada uno, lo que aporte cada uno, las ganas que le eche, ¿no? Porque no confundí también que una capacitación es una garantía de que vamos a hacer otro lado porque si uno no le pone, no le echa ganas y investiga y pone lo suyo, tampoco va a llegar a ningún lado. Pero es eso, es un camino donde nosotros podemos seguir y más o menos con la experiencia de la persona que da la capacitación podemos ahorrarnos tiempo y problemas. Claro. Mira, si querés, ahora te damos un ejemplo. Nosotros siempre nos gusta hablar con la experiencia para bien o para mal. Hace poquito adquirimos una capacitación nosotros porque queremos mejorar muchas cuestiones y sabíamos que podíamos averiguarlo por nuestra cuenta, podíamos arrancar nosotros investigando un montón de cosas, pero dijimos, ¿qué es mejor? Bueno, tener esta capacitación donde yo ya conozco un poco a la persona, tengo confianza y me gusta y me va a dar el camino y me va a dar las respuestas y me va a dar hasta incluso las herramientas que yo necesito o las averiguo todo por mi parte. Y la verdad que en este momento consideramos que valía más, mucho, o sea, vale más nuestro tiempo en hacer otras cosas que tener que estar averiguando sobre todo esto. Porque la verdad que uno cuando entra a veces a, cuando empieza a decir, bueno, investigo sobre Amazon arbitraje, hay un mundo detrás, ¿no? Sí, sobre cada cosa que, cada piedra que sacase ahí, sí, como. Hay una cosa nueva. Mira, Jaime, acá nos preguntan por Instagram si durante esta situación, que me imagino que es toda la situación de la cuarentena, si cuál fue más rentable, si la modalidad de Amazon arbitraje, online o offline. Vale, sí, es una respuesta clara, ¿vale? Ha sido mucho más rentable, pues, la modalidad online. ¿Por qué? Pues, bueno, la mayoría de las tiendas físicas, pues, han estado cerradas y demás. Y entonces, pues, ¿qué han hecho estas tiendas? A ver, tú tienes un stock y ese stock lo tienes que sacar a la calle. Entonces, si no, pues, por el canal, digamos, físico, lo tienes que sacar por el canal online. Entonces, pues, hay muchas ofertas, muchos descuentos y demás. Y ahí, pues, sí es verdad que ha habido un repunte bueno, ¿no? Claro, claro. Sí, es terrible. Siempre hablamos de cómo se modificó el comercio electrónico, que ya venía creciendo un montón acá en Sudamérica. Venía creciendo muy fuerte y con esto de la pandemia se multiplicó. Y es algo que seguramente después se acomoda un poco, pero va a seguir para arriba de una manera muy rápida. Total. Recuerden a todos antes de seguir que al final ahora cuando terminamos la charla hay un regalo que nos trajo Jaime. Así que quédense un rato más de que así le decimos bien el regalo que nos dejó Jaime. Acá Jaime nos pregunta, Carlos, si los costos de Amazon son los que mencionan o hay más costos a considerar a la hora, ¿no? Que nosotros tenemos que vender. Vale. No sé los que te han mencionado los costos de Amazon, pero, bueno, los principales costos que tienes en Amazon sería la tarifa de referencia, ¿vale? Que sería, pues, por tú vender en una categoría, pues, pagas un porcentaje, ¿vale? Según cada categoría, pues, tiene su porcentaje. Electrónica tiene un 15, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Deportes y aire libre tiene un 11. Cada categoría es diferente, ¿vale? Pero lo normal es que suele estar en un 15. Después, la tarifa de envío, ¿vale? La tarifa de envío es relativa porque depende de, bueno, las dimensiones y el volumen de tu producto, pues, te va a costar más o menos. Digamos, vender ese producto, ¿vale? Y después tienes, pues, la tarifa de, digamos, de almacenamiento, ¿vale? Que, bueno, en los dos cuatrimestres primeros está un poco más baja y después cuando entramos en los meses donde más se vende, pues, sube un poco. Pero realmente esos costes, creo que son 26 euros el metro cúbico o una cosa así. Pero no me importa mucho ese coste porque es minúsculo, ¿vale? Claro. Al final, en 1,000 metros cuadrados puedes meter tú lo que tú quieras. Un montón de cosas. Acá, bueno, Jaime, capaz de hacer una pregunta un poco personal, pero yo supongo que es como para validar si realmente se puede vivir de los ingresos que se genera a través de Amazon Arbitraje. Si vos justamente estás, vivís solo de esos ingresos. Sí, claro. O sea, es un súper negocio que se puede arrancar de a poco y se puede ir generando cada vez más, 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 hasta llegar a, hasta vivir de. Sí, que es verdad que, bueno, cada modelo de negocio, ¿vale? Pues, realmente, digamos, tú tienes que empezar por arbitraje. Después tienes que pasar un poco a arbitraje plus, que sería wholesale. Y después a private label, que sería marca privada. Claro. Entonces, yo estoy realizando ahora mismo dos modelos de negocio, marca privada y arbitraje. Pero, ¿por qué nunca dejo arbitraje? Porque esa esencia del arbitraje me mola mucho. Si es verdad que marca privada es mucho más escalable, ¿vale? Y, realmente, es la que más resultados me da. Claro. Pero sin haber pasado por arbitraje yo no hubiera conseguido eso. Sí, eso te iba a decir que la marca privada es como una evolución natural, ¿no? De la arbitraje, si a uno le gusta y se engancha y, además, que tiene mucho contacto con varios productos distintos. Cuando ya uno toma confianza, tranquilamente, pues, ¿por qué no producir tus propios productos, no? Y, además, de importar los de China y vender a Macejal. Claro. Sí. Mirá, acá, Jaime, Ricardo Andrade dice, saludo de Portugal, soy venezolano, realizando un curso de Imperio y Com. Estuve temprano en el live con Giselle. Mirá, bueno, un saludo. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias por estar acá en la academia, ¿no? La verdad que, no sé, Jaime, nosotros estamos súper contentos de estar acá con toda la gente de Imperio y Com. Hay gente tan grande, ¿no? A veces nos sentimos pequeños nosotros al lado de Guillermo, de Giselle, de Antonio, todo. Pero, bueno, la verdad que súper contentos de poder ayudar. Yo no sé si a vos te pasa, Jaime, un poco que esto nos pasó un poco a nosotros de que uno cometió tantos errores. Hizo tantos, se mandó tantas bacanas que después decís, yo quiero que la gente no cometa esas cosas. Y por eso a veces uno se embarca, ¿no? En hacer un canal de YouTube y hacer un Instagram y llegar al punto capaz de poder realizar un curso propio. Porque decís, no quiero que la gente cometa los mismos errores que cometí yo. Sí, claro. Al final es eso, es ayudar a las personas. Porque, bueno, si no quisiera ayudar a las personas es que realmente no estaría aquí hoy. Porque, bueno, podría estar, digamos, en un cumpleaños de fiesta con mis amigos. Pero realmente quiero ayudar a las personas y por eso, pues, estoy hoy aquí, ¿sabes? Y eso es lo que más me gusta, digamos, de la parte, digamos, formadora, ¿no? Que es quitar piedras del camino a otras personas, ¿no? Que tú realmente, pues, te has tropezado. Sí, porque aparte cuando apenas empezamos los errores se pagan más caro, ¿no? Es como que si uno después está bien y tiene seguridad de sí mismo y sabe lo que está haciendo, puede tener un error, puede, o sea, siempre pasan imprevistos. Pero uno sigue adelante, es parte de la vida, ¿no? Pero cuando estás empezando con mucho entusiasmo, con muchas ganas y tenés una idea en la cabeza que todo va a salir re bien. Y cuando tenés la primer piedra en el camino es como que te tirás para atrás, ¿no? Y si hubo una... Sí, te venés un poco abajo. Esto no es para mí. Acá Jimmy Mendoza pregunta si puede vender en Amazon fundas con diseño como de mí que hay Minay. Esto es lo que ya había dicho Jaime, es que tenés que o comprarle a la tienda oficial para poder revenderlo. O, o sea, tenés que tener sí o sí autorización porque si no te pueden dar de baja la cuenta. O sea, acá a veces queremos ser un poco, poner un gran mensaje en esto, ¿no? No, a ver, no se jode, no sé cómo decirlo, ¿no? No se jode con la cuenta de Amazon. No es broma. Acá está, no me salía la palabra para que entendamos todos. No es broma la cuenta de vendedor de Amazon. Bueno, acá si nosotros nos mandamos alguna macana, nos la pueden cerrar y después volver a abrirla puede ser muy complicado. Nos llegan meses, meditás que todos los días. Sí, me bloquearon, no la tengo, me la inhabilitaron y después uno cuando empezamos a ahondar decimos, y justo acá un par de macanas nos mandamos. Entonces, si quieren venderlo, busquen los agentes oficiales y demás porque si no realmente pueden llegar a tener muchos problemas. No sé si Jaime, vos tuviste algún caso de alguna persona así. Bueno, sí, yo tengo bastantes estudiantes que tienen problemas con la cuenta, ¿no? Y a mí realmente por ahora, ¿vale? Y toco madera, no me ha pasado nada. Pero si es verdad que estamos, si haces cualquier tipo de cosa así, te puedes... Chao. Sí, sí, sí. Te hice muchas gracias, chao, vuelva pronto, básicamente. Mira, acá Diana te pregunta cuáles son las mejores páginas, supongo que para salvar el traje, supongo que para buscar productos. No sé cómo, porque hay páginas por todos lados. Sí, bueno, hay millones de páginas, ¿vale? Pero, bueno, por ejemplo, para Europa puede estar Gain, Trotalibros, puede estar también Mediamar.es, en Estados Unidos puedes centrarte por Walmart. Y, bueno, también, por ejemplo, en el curso te damos 50 páginas web, ¿vale? Para que tú, pues, puedas empezar a buscar productos, porque esas páginas web han sido probadas por mí y demás y más alumnos y han surgido buenos productos. Ah, buenísimo. Mira, acá César pregunta justo de cuánto tiempo toma hacer el curso de Amazon Arbitraje. Bueno, pues, bueno, César, eso realmente todo depende del alumno, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido algunos estudiantes que han sido unos locos y se lo han terminado en una semana y media, dos semanas. Después, otras personas que a lo mejor, pues, han dicho, venga, pues, yo voy a dedicar tres horas al día. Han tardado a lo mejor tres o un mes, ¿vale? Tres semanas o un mes. O otros que a lo mejor, pues, hacían una horita al día, iban probando y demás y a lo mejor han tardado dos meses. Eso es al gusto del consumidor, ¿sabes? Claro. Según también el tiempo que tenga cada uno, ¿no? Y a veces, cuán rápido, ¿no? Quiere también tener los resultados, ¿no? Cuanto uno más rápido. Sí, claro. El curso, digamos, no dura un tiempo especificado, ¿vale? Cuando tú accedes al curso ya es de por vida, incluso tiene actualizaciones. Introducimos nuevos módulos. Así que cuando tú accedes, ¿vale? Pues, nada, ya tú gestionas tu tiempo. Claro. Mira, acá pregunta Raúl si es verdad que dentro de poco tiempo el arbitraje va a desaparecer. Bueno. No tiene por qué, porque realmente todas esas empresas a las que nosotros le compramos los productos, ¿por qué no van a querer que nosotros le compramos los productos? Y al final nosotros lo que estamos haciendo es revenderlos. Claro. Claro. Sí. O sea, no sé capaz, Raúl, que habrás escuchado donde lo has visto, pero no sé. Nosotros no escuchamos nada de que algo vaya a desaparecer. El contrario. Está viendo cada vez más personas queriendo vender online. Cada vez más gente entrándose al mundo del comercio electrónico. Así que creo que justamente es lo contrario. Creo que cada vez van a salir más modalidades diferentes para poder meterse en este mundo. Sí. Y Fabio acá dice que está tratando de crear la cuenta de Amazon y que al elegir el país de donde nació, Colombia no le sale. Eso quizás, Fabio, tendrías que ver dónde lo estás queriendo armar. No sé si desde Colombia se puede crear en España. No sé si vos tenés el dato, Jaime. Sé que en Estados Unidos sí, pero en España no sé. Claro, es que si quieres crear la cuenta en Estados Unidos, desde Colombia sí puedes, pero para España tal vez no. Claro. Porque si tú quieres tener las dos cuentas, tanto la de Europa como la de Estados Unidos, sí puedes crearte las dos y después conectarlas, pero no realmente desde Colombia a España. Claro. Claro. Bueno, vamos a ver. Bueno, Jaime, yo la verdad que no queremos sacarte mucho más tiempo. Acá te dicen que sos un crack. Dice Paul Fernández que sos un crack. Te agradecemos un montón. O sea, creo que más o menos quedó en claro todo lo que es este sistema de arbitraje, cómo nosotros podemos arrancar con poco presupuesto y el por qué, ¿no? Justamente se puede llegar a arrancar. Y no sé, Jaime, si querés decir vos cuál es el regalo que tenés acá para toda la gente o si no lo decimos nosotros. Vale, bueno, para todas las personas que sigáis aquí en el directo y tal vez se os haya quedado alguna pregunta por contestar y demás, podéis contactar por mis redes sociales, ¿vale? Arroba Jaime Encinas en Instagram y el canal de YouTube, pues Planeta Digital, ¿vale? Así que ahí me contactáis y sin problema, pues os la respondo, ¿vale? Si os ha quedado sin responder la pregunta o si más tarde, pues os surge alguna. Y bueno, llegamos a la parte final, ¿vale? Que seguro que os la estabais esperando bastante. Y bueno, pues realmente, Manu Victoria, al igual que yo, estamos aquí para aportar, ¿no? Para aportar valor a todos vosotros. Entonces, pues hemos dicho, ¿por qué no le regalamos un curso a todas esas personas que están aquí para que puedan comenzar con arbitraje, ¿vale? Y para que puedan ver si realmente arbitraje es para ellos, si les gusta cómo se hacen las cosas en arbitraje, para que vean casos prácticos y realmente para que, bueno, pues se vayan iniciando, ¿no? Qué bueno, Jaime, la verdad que te agradecemos mucho. Acá en la descripción de este video van a encontrar, acá toda la gente de Instagram, si quieren, vayan, vengan a nuestro canal de YouTube, que hay un curso gratuito que nos está dejando Jaime sobre esto, ¿no? De qué es bien armas o el arbitraje, cómo se puede arrancar, cuáles son las diferencias. Un caso práctico que está muy bueno porque con este curso uno puede, entra, sale diciendo esto es para mí o esto no es para mí. Y encima todo gratuito y explicado por Jaime, que es un genio. Así que primero, felicitaciones, muchas gracias, Jaime, para darnos todo esto. La verdad es que te agradecemos un montón. Yo creo que hay mucha gente que dice, no sé bien qué es y me gustaría averiguar. Así que acá en la descripción van a encontrar un regalito que dice curso gratuito de Amazon Arbitraje. Para todos los de Instagram, corriendo a YouTube, ¿vale? Para descargar el curso. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal, si están suscritos. Y por favor, también al canal de Jaime, vayan, Planeta Digital, vayan a suscribirse, que ahí Jaime está subiendo también muchas cosas para, justamente para desaznarnos de muchas dudas, para poder entender bien cómo funciona esto y cómo poder comenzar en el comercio electrónico desde cualquier país también, ¿no? Que esté aprobado por Amazon y que podamos comenzar a vender y justamente a generar estos ingresos extra que tantos se necesitan. Sí, yo les dejo ahí los links en los comentarios para que puedan acceder directamente. Sí, perfecto. Bueno, quedaron algunas preguntas afuera, les pedimos perdón. Pero bueno, pueden contactar a Jaime, como dijo él, si alguno le queda una pregunta entero, contactenlo, no hay ningún problema, pájense el curso, háganlo, que está buenísimo. Y no sé. No, Jaime, nosotros por este lado nos despedimos, te agradecemos un montón, acá toda la gente de Instagram también te está saludando. Y bueno, si querés cerrar y te agradecemos muchísimo por haber estado acá, allá en España es medio tarde, así que Jaime se tiene que ir a cenar, ¿no? Porque... Así que bueno, te agradecemos muchísimo por habernos brindado toda esta información. Nada, a todos vosotros y espero que, bueno, pues este ratito pues lo hayáis disfrutado, ¿vale? Y muchísimas gracias por invitarme a Manu y Victoria. Y nada, pues nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches y buenas tardes. Adiós, adiós.